En los momentos en que el dolor nos envuelve y las sombras nos nublan la visión, encontramos consuelo en la fe y en la oración. Hoy te invitamos a unirte a nosotros para pedir la intercesión de Santa Lucía, la Santa Patrona de la Vista, para que nos guíe hacia la sanación de nuestras heridas, sean físicas, emocionales o espirituales. Toma unos minutos para conectarte con tu fe y abrir tu corazón a la esperanza mientras pedimos su bendición para que ilumine nuestro camino. Es un placer darte la bienvenida a nuestro canal, donde la luz y la esperanza siempre tienen un lugar especial. Queremos que te sientas parte de esta comunidad y te animes a compartir tus deseos de sanación y paz en los comentarios. La oración puede ser poderosa cuando se realiza con devoción y fe, así que te invitamos a unirte a nosotros con un corazón abierto. No olvides apoyar este video con un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Así, juntos, podremos crear una red de esperanza y fe que trascienda las fronteras. Antes de comenzar nuestra oración, queremos agradecerte por estar aquí y recordarte que puedes dejar tus intenciones en los comentarios. También te animamos a compartir este momento con tus seres queridos, porque la fe crece cuando se comparte. Ahora, tomemos un instante para respirar profundamente y preparar nuestros corazones para pedir la intercesión de Santa Lucía. Que su luz nos guíe y su bendición nos acompañe en nuestro camino hacia la sanación y la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Santa Lucía, tú que enfrentaste los desafíos más duros con coraje y fe, te pido que mires con compasión la lucha que estoy librando por mi salud ocular. Tú, que mantuviste la esperanza incluso cuando todo parecía perdido, ayúdame a mantener viva la llama de la fe mientras atravieso esta prueba. Que cada momento de espera, cada tratamiento y cada paso hacia la recuperación estén llenos de la luz de tu intercesión, recordándome que nunca estoy solo en este camino. Con la confianza en que tú puedes abogar por mí, te ruego que me des la paciencia necesaria para soportar cualquier sufrimiento con serenidad. Que tu valentía me inspire a no desfallecer, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Enseñame a abrazar cada día con gratitud, viendo en cada amanecer una nueva oportunidad para experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Que mi corazón permanezca siempre abierto a recibir las bendiciones, por pequeñas que sean, que la vida me ofrezca. Santa Lucía, tú que diste todo por amor a Cristo, te pido que me ayudes a entregar mis miedos y preocupaciones a las manos amorosas de Dios. Que tu espíritu de sacrificio me inspire a aceptar esta prueba con humildad, reconociendo que a través del sufrimiento también podemos encontrar el camino hacia la redención. Ayúdame a ver más allá de mis propias dificultades y a comprender que mi experiencia puede ser una fuente de esperanza para otros que atraviesan situaciones similares. Que tu presencia, Santa Lucía, sea un faro que me guíe a través de la oscuridad. Con cada oración que elevo a ti, que mi espíritu se llene de tu luz y mi visión se vuelva más clara. Dame la gracia de ver con ojos espirituales, descubriendo la belleza en medio del dolor y el propósito divino en cada desafío. Que mi experiencia me acerque más a Dios y me lleve a un mayor entendimiento de su amor incondicional. Santa Lucía, te pido también por los médicos y profesionales de la salud que me atienden. Que tu sabiduría los guíe y que tus bendiciones les brinden la habilidad de diagnosticar y tratar mis problemas oculares con precisión y compasión. Que cada procedimiento y tratamiento sea un paso hacia la recuperación y la restauración de mi visión. Que mi confianza en ellos refleje mi fe en la mano divina que guía sus acciones. Al pensar en tu vida, Santa Lucía, me doy cuenta de que la verdadera visión no se limita a lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Ayúdame a desarrollar una visión interior, que me permita ver el amor y la bondad en los demás y a reconocer la presencia de Dios en cada aspecto de mi vida. Que esta nueva perspectiva me inspire a ser un faro de esperanza y compasión para quienes me rodean, irradiando la luz de tu amor a todos con quienes me encuentro. Con la fe en tu intercesión, Santa Lucía, me preparo para enfrentar cada día con esperanza y valentía. Que tu bendición descanse sobre mí y me conceda la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el coraje para cambiar lo que está en mis manos y la sabiduría para conocer la diferencia. Que mi vida sea un reflejo de la fe que tengo en Dios y de la gratitud que siento por tu guía y tu amor. Santa Lucía, a medida que camino por este sendero de sanación, ayúdame a recordar que cada paso, por pequeño que sea, es un avance hacia la recuperación. Que mi espíritu se fortalezca con la convicción de que la gracia divina está obrando en mi vida, incluso en los momentos en que no puedo verla. Dame la certeza de que, con tu ayuda, mi visión se restaurará y podré vivir una vida plena y llena de alegría. Te doy las gracias, Santa Lucía, por escuchar mis oraciones y por ser mi compañera en este viaje. Que tu presencia sea una constante en mi vida, recordándome siempre que la fe puede mover montañas y que el amor de Dios es más fuerte que cualquier obstáculo. que cada día me acerque más a la recuperación total y me permita testimoniar el poder de tu intercesión y la grandeza del amor divino. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te agradezco, Santa Lucía, por tu amor y por la esperanza que traes a mi vida. Que tus bendiciones me acompañen siempre y que mi gratitud sea infinita por tu intercesión. Que cada día sea un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios, y que mi vida se convierta en un faro de luz para todos aquellos que buscan consuelo y esperanza. Santa Lucía bendita, te agradezco por tu amor y tu compasión, y por ser la protectora de los ojos y la vista. Te pido, con humildad, que escuches mi súplica y me concedas la sanación que necesito. Mi fe es fuerte y confío en que, con tu intercesión, Dios aliviará mi dolor y me devolverá la claridad y la salud. Gracias por estar conmigo en estos momentos de dificultad y por brindarme esperanza. Agradezco a todos los presentes por unirse en esta oración y por ser parte de esta comunidad. Juntos, somos más fuertes en nuestra fe y en nuestro compromiso con Dios. Les invito a seguir participando en nuestras reuniones y actividades, y a compartir con otros el mensaje de amor y esperanza que nos une. Que la bendición de Santa Lucía y de nuestro Señor Jesucristo los acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.